España está centrada en tres esferas, comunidad mexicana en el extranjero, los grupos empresariales, sobre todo la parte española que está fuertemente invertida en América Latina y específicamente en México, y adicionalmente la parte mediática, donde el acercamiento es muy importante para darle balance a los medios de comunicación que se acreditan en España y que tienen influencia en los medios mexicanos, con agencias informativas y con algunos medios de comunicación. Y finalmente, la parte político-gubernamental, donde habrá reuniones con el gobierno y habrá reuniones con la oposición. Es básicamente porque la candidata no tendrá más de 36 horas en Madrid, tendrá que regresar a México en el contexto donde se desarrollará la gira y tan pronto tengamos las precisiones que se desarrollarán el día de hoy, estaremos compartiendo con Max Cortázar los detalles de esta próxima gira. Es cuanto, candidato. Muchas gracias.